Ya ni sabes ver la diferencia Entre una verdad y una mentira Contigo nada es lo que aparenta La bala no mata ni el oro se oxida Fuiste un pa' siempre que no duró Un tatuaje que se borró Que hasta el recuerdo se me olvidó Todo lo que me diste hecho en China Hecho en China Tu promesa con verla ya se rompían No ha durado un día Y tu palabra no vale nada Todo lo que me diste hecho en China Hecho en China Que todo lo que tú me diste hecho en China Desde los besos hasta el perfume Carolina Yo sé que te daba todo lo que me pidas Pongo una mentira para descubrir la mena Si te diste menos y yo más Todo lo que me diste que joder Conmigo ya no hay oportunidad Con lo que eres yo no tengo nada que ver Cuando te vayas por favor cierta la puerta Menos mal que abrí los ojos y despierta Ahora que te crea lo que intenta Arranca pa' carajo nunca buscaré la oferta Todo lo que me diste hecho en China Hecho en China Tu promesa con verla ya se rompían No ha durado un día Tu palabra no vale nada Todo lo que me diste hecho en China Hecho en China Tú me vendiste el inocente Y no Que era mentira de la gente Y no Que eso era yo siéndome mente Y ahora que me fui ya transparente Empeñarme en arreglarlo Fue más caro que quemarlo Que por no quedarme sola Te arrastré por más de un año Dime si cuando mentía Tú te lo creías Algo en mi ya lo sabía Yo sabía Todo lo que me diste hecho en China Hecho en China Tu promesa con verla ya se rompían No ha durado un día Y tu palabra no vale nada Todo lo que me diste hecho en China Hecho en China 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 Gracias por ver el video.